Los conductores consultados por Oronoticias son conscientes de los peligros que implica la omisión de la señal de par en esta intersección del barrio Comuneros, ya que cualquier descuido o distracción puede tener un desenlace fatal por el permanente flujo vehicular sobre la calle 11. Me imagino que la gente anda descuidada de pronto, no están pendientes en algún momento del par y se les olvida también. Eso puede suceder y entonces por eso hay bastante accidente. La falta de semáforo, uno. Dos, los carros que vienen desde el norte vienen a alta velocidad. Y tres, el poste que está ahí al lado no le permiten la visibilidad suficiente para ver el vehículo que viene subiendo. Tiene uno que salirse hasta la vía como estoy en este momento. El problema aquí grave es esto, los piratas, todos motosacistas, ellos viven desesperados y llenos de vicio. Ese es el motivo de tanto accidente. Se debe a la imprudencia de la misma gente, porque no respeta las señales de tránsito, no respeta un pare y la carrera del día. Esa esquina bloquea la vista de acá. Entonces cuando vienen, frenan, ya están en la mitad de la cuadra. Por su parte, la Dirección de Tránsito Bucaramanga evalúa diferentes posibilidades de tomar medidas para prevenir siniestros viales en este cruce de alto riesgo de accidentalidad. Podemos observar que los conductores que vienen conduciendo por la carrera 17 vienen a una velocidad bastante considerable y en ocasiones no ven la señal de pare, a pesar de que hay una horizontal y una vertical, no ven la señal de pare y omiten esta señal. A la velocidad que llevan, cuando ya se dan cuenta que han llegado al cruce o a la intercepción, dan el freno del vehículo, pero ya es demasiado tarde, ya se genera el accidente. La Oficina de Planeación de la Dirección de Tránsito Bucaramanga ha hecho los estudios previos para mirar qué método o qué situación se va a presentar en este lugar para mejorar y para mitigar el riesgo que se presenta a diario en este cruce, en esta intersección de la ciudad de Bucaramanga. Por lo menos media docena de personas, la mayoría de motociclistas, han fallecido en estos cruces del barrio Comuneros durante lo que ha corrido el año 2023. La Oficina de la Dirección de Tránsito Bucaramanga